La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 201 de Dios es noticia. Los invitamos a que nos acompañen a hacer un recorrido por la información más relevante de la Iglesia Peregrina en Puebla. Estos son los titulares. Bendición de la primera piedra del campanario de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Diego. Confesionarios nuevos en el seminario. Fiesta de San Antonio de Padua. Dedicación de parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Benito Juárez. 40 aniversario del Movimiento de Hogares Nuevos. Vamos con la información. El pasado 14 de junio, el señor exobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, visitó la comunidad parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Diego en la ciudad de Puebla. Y junto con el párroco, el presbítero Rigoberto Aca y sacerdotes invitados, celebraron la Santa Misa y realizaron la bendición y colocación de la primera piedra del campanario, además de la renovación del nombramiento de los ministros extraordinarios de la Eucaristía. Como signo de gratitud a Dios por todos los beneficios recibidos durante su estancia en el Seminario Palafoxiano, los jóvenes de cuarto grado de la etapa configuradora encabezaron el proyecto de la elaboración de confesionarios para la capilla del Seminario Mayor, los cuales fueron bendecidos en días pasados por el rector de dicha institución, el presbítero doctor Marco Antonio González Bañuelos. Contando con la presencia del arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, el Templo de San Antonio de Padua, ubicado en el barrio de San Antonio, celebró con gran afluencia de fieles y devotos su fiesta patronal. En su mensaje, Monseñor resaltó que este santo, nacido en Portugal, viajó a Cis, Italia, movido por la espiritualidad de San Francisco, con quien convivió, y fue así que decidió vivir la misma espiritualidad franciscana, con la pobreza, sencillez, humildad y castidad. La solemne Eucaristía fue concelebrada por los sacerdotes del Oratorio de San Felipe Neri, quienes tienen a su cargo este templo. Ante la participación de más de 3.000 fieles, el pasado 10 de junio, el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, consagró el altar y dedicó la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Benito Juárez Tepeaca. La construcción de la parroquia fue concluida gracias al esfuerzo de la comunidad y del párroco Atilano Chávez. Por esta razón, en su mensaje, Monseñor felicitó a la comunidad por estar viva en la fe y por dedicarle siempre lo mejor al Señor, resaltando que todos juntos podemos construir el reino de Dios. Con gran jubilo y devoción, el Movimiento de Hogares Nuevos agradeció a Dios y celebró su 40 aniversario. Este movimiento católico tiene presencia en 25 comunidades de Puebla, además de otras partes del mundo. La celebración se realizó durante tres días y tuvo lugar en el Seminario Mayor Palafusiano, en la que participaron más de 500 personas provenientes de otras diócesis de México, América Latina y Estados Unidos. Les presentamos la agenda de los próximos días. El Santuario Guadalupano invita a todas las personas que estén buscando crecimiento emocional y espiritual a participar en los diferentes talleres que son impartidos por profesionistas capacitados. El próximo taller gratuito, llamado Del Otro Lado del Miedo, se impartirá el viernes 23 de junio de 5 a 7 de la tarde. El número para mayores informes es el 2222 34 18 13. En el marco del Día del Padre, la Dimensión Familia de la Arquidiócesis de Puebla invita al Retiro para Hombres el próximo 25 de junio, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Casa de la Familia San Juan Pablo II. Para más informes pueden llamar a los números 22 22 32 17 44 o al 22 22 42 71 55. El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, la Villita y los Caballeros de Colón invitan a participar en el Santo Jubileo, en el que se agradecerá a Dios por medio año transcurrido y se pedirá por la salud, la familia, el trabajo, por la paz, por México y por las intenciones personales. Se realizará los días 27, 28, 29 y 30 de junio, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. La Dimensión Familia Puebla invita a todos los agentes de pastoral familiar a participar en el diplomado que tiene como finalidad que se preparen para orientar al matrimonio y a la familia. Es impartido por maestros calificados y cuenta con cuotas accesibles. Para más informes pueden llamar a los números 22 22 32 17 44 o al 22 22 42 71 55. Hasta aquí la información. Agradecemos nos hayan acompañado y los esperamos en la próxima edición de Dios es Noticia.